Peste la vaca, cinco vinos entre la ciencia y el delito Entre las viejas y los cabros chicos, ya todo lo he perdido en cinco minutitos Se paseamos por la previvencia, pero ahora tú ya ni me ves casi con marcianes que te revuelcas Con otro diodisiaco que tú te has embriagado porque yo he sido tú, eunuco y tú, mi valiente perro mudo Larguémonos a los valles y busquemos otro mundo, iniciemos otro mundo En que no tenga que odiar a marzo, en que no tenga que cantarle a los pacos En que no tenga que atender a los cabros siendo lucha citadina Son alauchas citadinas que purulan por la línea del metro Se castigan la ñata con tolueno Mientras Zeus me lanza su trueno Y los dedos más se tiran mientras juego con canicas Terrible juez, estoy jugando Inocente soy y me estás juzgando Si de esa vega me estoy fugando No fue destretísimo, fue buscando el oxígeno Que pensé que ya no tenía Si pensé que se me iba la vida Y pagué con todo lo que tenía Mis manos estaban sucias Pero mi mente estaba limpia, lo prometo Dragón de Komodo, tení el hocico culeado pajado a caca Xochitomare, no se te pueden acercar No se como tu señora te soporta Que guay, tení un guay cagando a Charles de la Muela Anda al dentista, alguna guayada El hondo culeado Soy el hondo ala Y el hocico ahora, Xochitomare También me contaron a mí Que bueno, te van a comprar los lentes Te tienen que comparte como de dos metros al pachar Xochitomare Me siento culpable de todo lo que me pasa Del hambre que hay en el mundo Y de toda la rabia que en nuestro la tristeza Y que nunca traspasa Tu mente ni tu alma, ni tu mente ni tu alma Y por las noches siento que me como el mundo Porque no hay virtud disponible para este inmundo Vagabundo que implora una muerte hermosa Rodeado de carnerias, de sueños rosas Y tú me recuerdas hoy Yo no me mataría Yo no me mataría Yo no me mataría Yo no me cantaría Yo... Música Y por la mañana se me escurre toda el alma Porque el frío nunca me entrega la calma Lo he probado con el pito y la religión Y el sufrimiento me podría hacer mejor Si tú me rezaras hoy Yo lo entendería, yo lo abrazaría Yo lo explicaría Yo... Fuiste condenado a un alma que no entiendes Fuiste condenado a una familia que no quiere Y en la micro a las 7 de la mañana No hay colores, no hay colores, nunca hay nada Viste condenado a no querer o parecer Viste condenado a querer siempre el tesoro Y en la bodega a las 9 de la mañana No hay colores, no hay colores, nunca hay nada Viste condenado a un alma que no entiende Viste condenado a una familia que no quiere Estamos en la micro a las 7 de la mañana No hay colores, no hay colores, nunca hay nada Viste condenado a no querer o parecer Viste condenado a querer siempre el tesoro Y en la bodega a las 9 de la mañana No hay colores, no hay colores, nunca hay Como pescados aduaneros Como rata fosilizada Mis bienes ya no corren Y sé que mi vida es prestada Por un dios de sangre y oro De contratos escarladas Que me enchuegan la espalda Y me quiebran las patas Así no voy hasta tu puerta Ni te llamo por tu nombre Porque no sé si deseo lo que quiero O si estás en ese deseo Cambio mi cuerpo por la droga Y ser digno de mis tres deseos Árbol grande, casa chica Y un patio para perritos Quintos, quintos felices Que se escondan Y no conozcan la muerte Ni la tuya, ni la mía Y no nos vean cuando despierten Llebal grande, casa chica Piñe mi cuerpo por la droga Y no conozcan la muerte Y no conozcan la muerte Ni la tuya, ni la tuya Y no conozcan la muerte Y en ese deseo Ni la tuya, ni la tuya Y en ese deseo Piñe mi cuerpo por la側 Y no conozcan la muerte En el principio cuando no había cámaras ni espejos Yo te miré a ti, supe que tenías que ver conmigo Supe que tenía que darte un abrigo para sanar mis heridas con miel Para limpiar tu destino tan cruel Para que despiertes ternura en los ojos En el vientre no escuchamos a mamá y nos cubrimos Me reflejé en ti, supe que acabaría contigo Lo vi todo enfrente mío Cómo llevar tu confianza al campo Cómo quebrar tu cráneo y tu fe Cómo engañar el semblante furioso de Dios Al final cuando no había cámaras Cómo quebrar mi espejos Te conocí a ti Usted está escuchando este disco porque usted eligió este disco Y usted tiene en su oído uno de los tantos testimonios suicidas que se venden en Chile Además, después de mirarlo y oírlo un par de veces Va a compartirle este ejemplar a una o dos personas más Así sumando y restando seríamos unas tres personas que nos identificamos con la manía de existir y no tener respuestas Pero aparte de los números, hay algo que es especialmente importante Su elección En una decisión totalmente voluntaria y personal y sin ninguna influencia del algoritmo Usted vio este disco e hizo clic en él Los músicos Lofi somos personas sensibles a los logros de nuestros oyentes y de sus tiempos de reproducción Y nos preocupamos de la calidad de nuestro contenido y presentación visual aunque lo Neguemos Dicho esto, le recuerdo que usted es un consumidor importante Y que somos monos necesitados de atención y con un terror totalmente justificado al abandono Y que aceptaremos cualquier tipo de reacción de usted, la que sea Esta es una garantía que ningún otro medio le va a ofrecer Garantía que usted ayuda a construir Gracias por estar ahí Se despide Equipo de editores de Ulises Lima y Asociados Te vi tan cerca pero tan de lejos Tu tragedia de modelo retro Escuche tu historia en el metro Un juglar me plagió mi verso Un juglar me plagió mi verso De la edad en que todo duele Hoy se quedó con todas tus creaciones Y oro a tus niños borró sus memorias Y si te pregunto es por qué te duele Y ese cago en tus vidas pasas Un mausoleo murió a carcajadas Y aún buscas flores que le gusten De la edad en que todo duele El te invito a un triste viaje de tren Y en el ande cambió sus ropajes Y en la estación te dejó con tu suerte El se quedó con todas tus creaciones El se quedó con todas tus creaciones Y oro a tus niños borró sus memorias Y si te pregunto es por qué te duele Y ese cago en tus vidas pasas Y en tu mausoleo murió a carcajadas Y aún buscas flores que le gusten El te invito a un triste viaje de trenes Y en el ande cambió sus ropajes Y en la estación te dejó a tu suerte Y tu suerte no era tan buena como espaldarla Y... Porque mi niñez tuvo errores Ahora banco años de desorden Porque la limpieza no ha llegado Y son las larvas que comen mis manos No quiero otorgar a otro humano Todos deben morir Solo me hacen daño Pero si no me hacen daño Siempre me río siempre al final Siempre entiendo el chiste al final Siempre entiendo el chiste al final Pero mis oídos no son tan lentos En la selva escuché lamentos Y me refugié en la sorded era La ciudad no es algo muy natural ¿Dónde está la mano? ¿Quién me darás? En el último tren me supe Tomo nota de todo lo que guste Es una forma de angustia Y a mi pueblo y a sus esperos Mi familia y mis perros Mi memoria siempre me culpará Continuar caminando y tropezar Sentir al diablo siempre, siempre respirar La tragedia no me llega tan lento Mi lamento se graba en el cemento Y sé que con tu amor voy a ganar ¡Suscríbete! 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 Parece que han cambiado las preguntas Que me hacen en mi casa Soy un preso en la calle No convenzo No convenzo No he temido a la muerte Más que a nada Es al tiempo Mi reloj no me perdona Ya me dijo el espejo ¿Quién me llamará ¿Quién me llamará cuando olvide Mi nombre y mi número de carnet? Deja tu nombre grabado en la luz Deja el eco de tu respirar Con los días olvido quién soy Con la noche me fundo en el mar Nos criamos con el ruido De los huesos que se quiedran En la casa del vecino Corre sangre y no miro Podrías mirar Podrías mirar Podrías mirar Es la rabia y es el miedo Son los hijos de este siglo Son los signos de algoritmo Son las vidas que se apagan Desenchufándose Apagando el router Una vacía casa El color real Dile a mis muertos Que yo soy feliz Con el eco de su respirar Con los días más frío Yo soy En la noche me fundo en el mar Con los días más frío Con los días más frío Dile a mi Con los días más frío ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!